¡Hey hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Como ya todos sabemos, toda la plantilla del Club Veracruz está transferible, y uno de los jugadores más cotizados son Daniel Keco Villalba y Gabriel Peñalba, dos jugadores que fueron referentes en el Veracruz que llegó a la Liguilla en el 2015 y quedarían fuera por errores del portero, y después quedarían campeones en la Copa MX en 2016. Pues se dice que Club América, Pumas y Cruz Azul están negociando por el mediocampista y el delantero. Gabriel Peñalba jugó 15 partidos y anotó 4 goles en esta temporada, y su valor aproximado actual es de 1.2 millones de euros. Por su parte, Daniel Keco Villalba jugó 14 partidos y anotó solo 4 goles, una temporada algo floja para el delantero. Su valor actual es de 1.8 millones de euros. Si tuvieras que escoger alguno de los dos para tu club, ¿con quién te quedarías? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!